Hola a todos, soy Akibei. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cosplay Rewind. Cada X tiempo, cuando llevo ciertos cosplays a las espaldas, hago un pequeño rewind de este tipo. Y te preguntarás qué es un rewind. Vamos a recordar algunos de los cosplays de los últimos años. ¿Por qué no? Rememorar cómo los hice, por qué los hice, cómo fueron, y contaré también alguna cosita inédita que me he reservado. Este vídeo no es solo para los nuevos que venís al canal, sino para los que han estado aquí desde el principio o desde más tiempo, y vamos a rememorar juntos ciertas cosas de X Cosplays. Y de verdad, muchas gracias por permanecer aquí con mis historias, mis locuras, mis cosplays, y que disfrutéis tanto el contenido que vamos a rememorar, como el contenido que vendrá en un futuro. Así que nada, de verdad, os agradezco mucho que estéis aquí y bienvenidos a los nuevos también. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a recordar unos cuantos cosplays de hace algunos años. ¡Disfrutad! ¡Empezamos! Digo, vamos a hablar del primer cosplay. ¡Cómo se me ocurrió a mí hacer un cosplay del LOL! ¡Del League of Legends! La verdad es que yo en esa época en la que decidí hacer este cosplay, que por supuesto no estoy hablando de Soraka Stargardian, estoy hablando de otro. El día que decidí hacer ese cosplay estaba sufriendo una barbaridad con ese cosplay maldito que ha sido el de Soraka Stargardian, que para los nuevos vosotros habéis pasado ya esa época y no la vais a vivir, pero para los que lleváis aquí tiempo, ya pasó, ya pasó, y en ese momento decidí hacer otro. Después de 5 años logré hacer el cosplay de Soraka Stargardian, pero durante ese cosplay, que también es del LOL, decidí hacer otro del LOL. Me decidí por hacer Miss Fortune fiesta en la piscina. Es cierto que en años anteriores ya me animé a hacer cosplays relacionados más con el verano, más, digamos, temática veraniega. Y la verdad es que llevo como un par de años más o menos en el que no me animo a hacer ninguna versión veraniega de ningún cosplay. Pero en ese momento decidí tirarme a la piscina, literalmente. Además de que ese año me centré en otras cosas, y en el verano pues no me apetecía hacer cosplays versiones, entonces hice un cosplay full de verano. Obviamente el decidirme por hacer un cosplay del LOL no va a volver a pasar, ya dejé el LOL. Me desintoxiqué, afortunadamente. Espero que vosotros si jugáis al LOL os desintoxiquéis en algún momento de vuestra vida, porque se siente muy bien. Es un juego que me gustaba, pero me consumía mi existencia. Obviamente todo esto lo hablo con experiencia, ¿eh? No penséis, no, es que aquí jugó un año y fue muy casual. No, no. Jugué al LOL. Jugaba todas las noches. Sí. Paremos, paremos este tren. Paremos. No voy a hablar de esas cosas. Ya hay un vídeo, literalmente lo tenéis en la i, ya hay un vídeo en el que hablo sobre ello. Vamos a dejarlo. Y obviamente, como es el nombre de Miss Fortune, de esa skin, sí gente, es full veraniego, es versión de verano, de piscina. ¡Fiesta en la piscina, ole! Y debo decir que quedó un bañador. Precioso, lo hice yo desde cero. Y quedó espectacular. Además, súper cómodo, cosa que agradezco mil hacer un cosplay cómodo. Creo que es el más cómodo de todos los que he hecho hasta ahora. Me llevó mis momentos de trabajo y un poco de crisis, pero mereció la pena. Lo que más se me complicaba era la parte del pecho, de cómo lo hacía, porque realmente de cero una parte de arriba nunca había hecho, pero... salió. Que es lo que importa. Miss Fortune siempre me ha gustado y yo siempre he sido support. Lo que pasa, además, support siempre Nami, Morgana, Soraka. ¿Pero qué pasa? Cuando me tocaba no ser support, por lo que fuese, tenía que coger ADC porque era en el que también me sentía medianamente cómoda. Y uno de mis ADC prioritarios es Miss Fortune. Y la verdad es que me encantaba todos los diseños que hacían de Miss Fortune. Y obviamente en algún momento yo pensaba, voy a hacer, porque en esa época ya hacía cosplay, yo pensaba, voy a hacer cosplay de Miss Fortune la básica o Miss Fortune Capitana, que también me encantaba, pero por cosas de la vida he acabado haciendo fiesta en la piscina. Cosa que nunca pensé. Pero es que el bañador es precioso. Actualmente, como no juego al LOL, pues ya no veo ninguna posibilidad, no contemplo ninguna posibilidad de hacer ningún cosplay del LOL. Ahora digamos que el LOL ha sido sustituido por el Genshin Impact, del que pretendo hacer todos los personajes del juego en cosplay. Pero sé que me va a encantar. ¿En algún momento me decidiré por hacer alguno más del LOL? No lo sé. No lo veo. Porque ya estoy centrada en otras cosas. Pero bueno, la existencia de Miss Fortune Fiesta en la Piscina está presente en este canal y no sé yo si se va a coronar como el último cosplay Bedaniego. Aquí tenéis unas cuantas fotos en las que salgo yo, como Miss Fortune Fiesta en la Piscina, sinceramente, sí. Me gustó, debo admitirlo, me gustó y fue como un soplo de aire fresco respecto a Soraka Star Guardian. Recordemos que después de este cosplay vino uno que realmente para mí fue muy especial, único y creo que es uno de mis favoritos en todo lo que engloba. A la hora de hacer un cosplay, como es mi condición profesional, como artista en mi caso, actualmente digital, pero inicié como artista plástica, siempre me fijo en una cosa en los personajes y es que, a ver, todos los atuendos, todas las cosas, su personalidad, ahí es cuando decido hacer su cosplay. Pero sí que es cierto que me entra mucho por los ojos cuando hay una armonía maravillosa de colores o que me gustan mucho sus colores. Eso me pasó con Soraka Star Guardian, precisamente. Pues con este personaje me pasó lo mismo, aparte de ser mi personaje favorito. Más bien saga, temporada. Tiene un aura de un color que me encanta, las fotos salieron demasiado bonitas y me encantó y diréis, ¿qué cosplay es aquí? Para quien no lo sepa, soy muy fan, muy fan de Kenshin Impact, de The Legend of Zelda y, entre otras cosas, de Danganronpa. Y bueno, podría decir Jojo, podría decir Nagenosukara, podría decir Kimetsu no Yaiba, podría decir The Plomies Neverland... Vamos a parar. Sumikimikan de Danganronpa 2. Vaya, al ser tan fan de Danganronpa he hecho ya varios cosplays de ese anime, videojuego, manga. Aoyasahina de la 1. Sumikimikan de la 2. Acabo de hacer otro actualmente en 2023, cuando estoy grabando este vídeo, otro del 2. Y seguramente cuando conozca del 3, haré del 3. Y del Ultra Despair Girls... Para, 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 para. Obviamente desde el minuto 1 me hice fan de Sumikimikan. Es chunga, es mona, tiene todo. Y además tiene una historia increíble. Tanto física como mentalmente, este personaje me gustó. Me pareció interesante y qué queréis que os diga, el resultado con el cosplay fue increíble y maravilloso. No puedo parar de decir maravilloso, pero es que es así. Me encantó llevarlo a cabo, me encantó trabajarlo, me encantó llevarla literalmente. Para mí el cosplay que hice tiene ciertos inconvenientes que debería revisar, pero bueno, no tengo prisa porque será por cosplays. Es un detalle que no se ve, pero que si me miras por detrás, sí. Pero bueno, son cosas internas. En un futuro, no voy a decir próximo, pero sí en un futuro seguramente me dedique a hacer un vídeo sobre el lore de Danganronpa para explicaros absolutamente todo. Porque he jugado a todos los juegos menos el 3 y pretendo comprarme todos los mangas. Entonces es como más info, más cosas. Danganronpa mola. La enfermera, con gustos y actitudes difíciles. Enfermera definitiva. Es bonita, paranoica, pero eficaz. Estáis tardando en conocer más de Danganronpa. Para mí es un personaje, un cosplay que me encantó, pero fue especialmente difícil lo que es la camisa, porque era con mangas globo. Las mangas globo dan dolores de cabeza. Conseguí hacerlas a duras penas, pero conseguí hacerlas, que es lo que importa. Luego lo demás fue medianamente llevadero. Y la peluca, el que fuese a cortes trasquilado súper mal, porque se lo han cortado, en plan gente mala, haciendo cosas malas a personas, pues Asumiki tiene el pelo trasquilado total. Y... parece mentira, pero una peluca. Peinarla bien, es difícil. Peinarla mal a posta, creo que es más difícil aún. Por último, pero como siempre, no menos importante, uno de los personajes que no por ser el más sencillo con la ropa, es más complicado por otras muchas razones. En su día, me dio por ver Hataraku Saibu, para otros Tells at Work. Y para los que están fuera del anime, érase una vez el cuerpo humano en anime. Japonés. Sinceramente, me tiraba mucho más por hacer a un glóbulo rojo, o uno blanco, o las tías estas súper tochas, que ahora mismo no me viene a la mente el nombre, que iban como rollo sirvienta súper tocha, y que llevaban armas gigantes, y que eran súper fuertes. Me tiraba mucho más por todos esos. Hacer cosplay, me refiero. Pero por cosas de la vida, como os digo, acabé haciendo otra cosa distinta, como es plaqueta. Una plaqueta. La que se puede conocer como protagonista de todas las plaquetas, aunque sean casi todas iguales. Con sus mini diferencias. Plaquetas. Me parecieron muy simpáticas. Y la verdad, aparte de simpáticas, como una pequeña excusa para hacer un personaje realmente sencillo. Lo que se complicaba en este cosplay era el aspecto aniñado. Son niños. Las plaquetas son niños pequeños. Hoy en día, me siento mayor, y me acerco mucho más a los personajes más maduros, más duros, más mayores. Ya esos personajes pequeños no me siento para nada. Identificada, me siento muy alejada de todo eso, la verdad. Hice plaqueta. En ese tiempo yo ya estaba empezando a sentir eso de, me hago mayor, ¿qué hago haciendo un cosplay de una niña? Creo que plaqueta va a ser uno de los últimos, digo uno de los últimos porque se viene otro ahora, pero va a ser uno de los últimos en los que sea una niña. Literalmente. Haga de una niña. Yo siempre adapto los personajes a mí, sea como sea, y al final estoy haciendo como de una plaqueta medio más mayor, ya no niña, ¿no? Es la sensación que me da y es lo que se ve, claramente. La cosa es, qué raro. Pero en ese momento me apetecía, entonces lo hice. No pasa nada, puedes hacer el cosplay que te dé la gana mientras respetes al personaje, como siempre digo. Pero creo que hoy en día ya no voy a planificar a partir de ahora ningún personaje niño. Creo que este año, en 2023, va a ser el último, por lo tanto, plaqueta va a ser la penúltima en la historia de mi vida cosplayeril. Pero bueno, lo importante es que disfruté hacerlo. Además, es súper cómodo y es cierto que me dio muchísimos dolores de cabeza encontrar todos los elementos. Me costó literalmente años encontrar elementos varios del cosplay, pero me decía la pena, me gustó y hoy en día lo llevaría más de casual. Más, soy mayor, pero soy plaqueta. Tengo que ver Hatara Kusaibu Blanc. Todavía no lo he visto, siempre lo digo y todavía no lo he visto. Bueno, esos son los tres cosplays. Hemos rememorado a Miss Fortune Fiesta en la piscina. Ok. Hemos rememorado a Sumik y Mikann, para mí uno de los mejores personajes de la historia de Dangakonpa, y también a plaqueta de Hatara Kusaibu, Zenshark, la que queráis. Son personajes muy distintos, la verdad, pero molan. Así que bueno, estos son unos cosplays que hice hace un par de años ya. Fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? En un futuro os contaré nuevas cositas de nuevos personajes, rememorar historias y ver juegos de personajes que ya han pasado. En un futuro haré nuevos cosplays, que espero que disfrutéis. Espero que os guste el contenido que viene de esos personajes, y nada, que espero que estéis bien, que si os ha gustado el vídeo le deis me gusta, que lo compartáis, si veis qué tal. Además también os podéis suscribir a este maravilloso canal para ver futuros cosplays, ya sí que sí, y rememorar otros, por si no habéis llegado a ver esos. Y además, en la i os dejo también enlaces a diferentes vídeos, para que lo veáis todo. También os recuerdo que le podéis dar a la campanita para que YouTube te viese cuando subo vídeo, y además abajo en la descripción tienes todos los links a mis redes sociales para que me sigas donde quieras. Gente, dejadme en comentarios cuál de estos tres personajes es el que más os gusta. Y nada, espero que estéis bien, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!